¡Bienvenidos a este partido de la Comunidad 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 de Madrid! En este momento con alternativas tengo la sensación de que se decidirá en pequeños detalles, seguro. ¡Vemos ya las formaciones titulares! ¡Empieza el partido! Y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. ¡Arranca el partido! ¡Han recuperado el balón! ¡Con qué valentía se lleva esa pelota! ¡Se ha metido ya en la zona final! ¡Corte providencial! ¡Buen despeje de balón! ¡El rival nos está asfixiando y no logran salir con la pelota controlada! ¡Bien, bien despejado! ¡Corte decisivo! ¡La roba! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Magnífica la parada del guardameta! ¡Nos tienen ascuas! ¡A ver qué se le ocurre! ¡Pero no hay nadie para rematar! ¡Buen despeje! ¡Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo! ¡Junior César! ¡Rodrigo Souto! ¡Bien, bien defendido! ¡Bien ganada la pelota! ¡Pero ahora hay que dársela a un compañero! ¡Retrasa de nuevo! ¡Despeja! ¡Aleja el peligro! ¡Es lo que había que hacer! ¡No han perdido el balón! ¡Siguen atacando! ¡Aleja el peligro! ¡Dagoberto! ¡Buena posesión para el rival! ¡Bonita recuperación! ¡Bien mantenida esa posesión! ¡Sólo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡Dagoberto! ¡Han despejado! ¡Ganan la posesión! ¡Excelentemente defendido! ¡Para robar hace falta inteligencia! ¡Junior César! ¡Se adelantó al último defensa! ¡Y el asistente le pilló! ¡Hombre lo vería un ciego! ¡No ofrece lugar a dudas la jugada! ¡Fuera de juego clarísimo! ¡Aquí hay peligro! ¡Se reclama falta! ¡Pero el árbitro dice que jueguen! ¡Vaya respingo del portero después de la pifia! ¡La sacó la defensa! ¡Esperan tres en el centro! ¡Aquí vienen de nuevo a la carga! ¡Si lanzan bien este córner pueden tener una buena ocasión de marcar! ¡Bien! ¡Alejó el peligro! ¡Se queda con la pelota! ¡Han perdido la pelota! ¡Jorge Wagner! ¡Dagoberto! ¡Buen robo de balón! ¡Rodrigo Souto! ¡Todavía la tienen! ¡Y con posibilidades! ¡Y prueba uno! ¡Rodrigo Souto! ¡Hernánez! ¡Jorge Wagner! Suena el pitido del árbitro final de la primera mitad! Una mitad muy entretenida que esperemos siga el mismo tono después del descanso. Me sorprende que hayan podido mantenerla igualada, porque su juego hasta ahora no produce nada. No parecen convencidos de lo que hacen y no utilizan todo el espacio disponible. ¡Ningún gol por ahora! ¡Cero cero en el electrónico y todo por decidir en la segunda mitad! ¡Arrancó la segunda mitad! ¡Nos ofrecerá más emoción y fútbol que la primera parte! ¡De momento no hemos visto goles! ¡Pero yo espero que esto cambie a partir de ahora! ¡Dago Berto! ¡Se la da de nuevo! ¡Simplemente roba el balón! ¡Y lo intenta ahora! ¡Mantienen bien la presión forzando otro córner! ¡La cuelga! ¡Se sanciona esa brusca entrada! ¡Hay varias opciones en el equipo disponibles! ¡Cuidado con el balón! ¡Detuvo el arquero! ¡Hernánez! ¡Balón atrás! ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Rodrigo Souto! ¡Balón para el rival! ¡Dago Berto! ¡Rodrigo Souto! ¡Sí, Siño! ¡Tienen solo a dos en el centro! ¡Saque lateral! ¡La defensa tiene que seguir presionando! ¡Qué volea! ¡Hoy no es el día! ¡Vaya fallo! ¡Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado! ¡Pero esta vez no ha podido ser! ¡Es un buen sitio para generar una ocasión desde ahí! ¡Cómo despejó! ¡Papadon y a correr! ¡Papadon y a correr! ¡Si no quiere aburrirnos debe soltarla ya! ¡Desbarató la jugada! ¡Un crack! ¡Papadon y a correr! ¡Papadon y a correr! ¡Han ganado la posesión! ¡Derribo claro! ¡Concede tiro libre! ¡Amarilla! ¡No creo que esté sorprendido! ¡Después de la entrada que acaba de hacer! ¡Se va a producir un cambio! ¡Desde ahí no va a ser fácil! ¡Al defensa le entró la parálisis! ¡La envió a córner! ¡La manda lejos! ¡Desde ahí hay posibilidades de elaborar la jugada! ¡Veremos que sacan de este intento! ¡Quieren algo positivo! ¡Hay dos en el área! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Aleja el peligro! ¡Marceliño para ahí va! ¡No hay fuera de juego! ¡Será saque de banda! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Este tipo es un auténtico muro! ¡Tiro a romper! ¡Buena intención! ¡Ahí viene una sustitución! ¡Buen trabajo para hacerse con la posesión! ¡Buen trabajo para hacerse con la posesión! ¡Fuerza! ¡No hay lugares! ¡Fuerza! ¡Buen trabajo para hacerse con la pose! El compañero para pasarle la pelota. Dispara de volea. Era una clara ocasión de gol, pero la defensa reaccionó echando la córner. La pegó alta. Es otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. Gran despeje. La pueden liar si combinan con los delanteros. ¡Se mete dentro del área! Intenta llegar arriba por la vía rápida. La pelota traspasó la línea. ¡Al hueco y por el centro! ¡Qué bien se sacó el disparo! Junior César. Todo igualado aquí después de 90 minutos. Así que vamos a la prórroga. La gente deseosa de que alguien rompa la igualada. No tenemos goles, pero sí un partido emocionante, es verdad. Mucha acción de cara al gol en ambas porterías y defensas tácticamente impecables. Comienza la prórroga. El encuentro está muy igualado hasta ahora, pero veo a algunos jugadores muy cansados. Quizás la forma física pese en el partido. ¡Ay, Pitó, tiro libre! ¡Atención! Justo al hueco y por detrás de la defensa. ¡Huy! A escasos milímetros del larguero. ¡Sacarán desde la línea! ¡Desde ahí puede buscar a los delanteros! ¡Bien! ¡Alejó el peligro! Dagoberto. ¡Pierde la posesión! No encuentra huecos. Y un robo de pelota ahí podría ser, pero que muy peligroso. ¡Qué inteligencia para quitarle la pelota! ¡No se ha podido marchar! ¡Gran intercambio ahora! ¡Esto huele! ¡Huele a peligro! ¡Y gol! ¡El primero del partido! ¡Por fin logran ponerse por delante! ¡Ese gol debe darles la victoria! ¡Magnífica finalización! ¡Magnífica! Claro que eso era algo de esperar. El portero no tuvo ninguna posibilidad de parar esa pelota. ¡Magnífica finalización! 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 Hombre, lo que tiene que ir es alguien allí a apoyarle O que van a perder la pelota, es que no tiene más remedio Termina una primera mitad muy disputada Y como dice el tópico, lo han dado todo Pero al menos han conseguido su objetivo, adelantarse en el marcador Los jugadores cansados, su habilidad cibillante debilitada ¿Quién tiene más empuje, más ganas que el rival? Pues ya lo veremos La última oportunidad Tengo que decir que no parece que les queden muchas fuerzas a la mayoría de los jugadores ¿Será alguien capaz de ganar este partido en el tiempo extra? Es un buen ataque por la banda Tienen solo a uno esperando en el área Puede buscar a un compañero dentro del área Salta buscando el remate de cabeza Nuevo saque de esquina La levanta bastante ¿No ves la puerta? La atrapa el portero Y la lanza en largo La cede de nuevo atrás Jorge Wagner La retrasa Junior César Jorge Wagner André Luis Un buen pase a través de la defensa El balón sale desviado Un buen balón al hueco Richard Lisson Un balón largo buscando amplitud Y ahora tiene en sus pies la pelota Sobre el otro lado Juega hacia atrás Balón largo hacia adelante Han despejado La puso con rapidez La defensa es una cuadrilla de bulldozer Ahí está Final de la prórroga Magistral Una gran victoria Lo dieron todo para conseguirla Y dejar felices ¿Verdad?